¿No es del oriente o algo así? ¿Por qué fue fundado o qué? Como brujería Ay, pucha, no Soy campesino turqueño y ahora les vengo a contar Lo que subimos nosotros para poder trabajar Comemos arepa y esa que vida tan arrastrada ¿Tres qué? ¿De qué? No sé Ahí sí me corchó porque no Sí, no sé, en 1981 En 1980 ¿Alguien lo sabe? Yo, yo ¿Alguien? Yo sé, yo sé Pregúntame, pregúntame En 1940, si no estoy mal, fue fundado Eso fue fundado en 1944 Más o menos sobre el 1900 Ya se contaba con familias que vivían acá Pero todo esto aparte de acá pertenecía al municipio de Quetame El 12 de octubre de 1944 Como inspección del municipio de Quetame Pero en 1980 fue cuando se colocó el nombre como de Guayabeta Se celebra en el mes de agosto, septiembre, creo ¿Se acuerda que hacemos las fiestas? Como municipio llevamos un promedio de 40 años Como de 40, 41 Aproximadamente 40 años 41 años Guayabeta fue fundado como municipio el 14 de enero de 1980 Y actualmente entonces tiene 41 años Pero la fecha de aniversario se celebra el 12 de octubre Que esa fecha corresponde con la fecha de fundación Que fue el 12 de octubre de 1944 Y entonces desde que fue fundado hasta la actualidad Cumple 77 años Quetame A Fosca Puente Quetame A Puente Quetame, no, a Quetame Al municipio de Caquesa Fueron dos inspecciones La primera inspección guayabetal del municipio de Quetame Y la segunda inspección tunque del municipio de Fosca Perteneció a Fosca y a Quetame Gran parte del municipio perteneció a Quetame Y hacia el otro lado ya era con Fosca Por ejemplo sabemos que Tunque Pertenecía al municipio de Fosca Son azul Son blanco, azul y rosa El blanco y el rosado Rosa guayaba, azul, cielo y blanco Me parecen los colores muy lindos Porque digamos que en la apariencia No son No son nada que nos Indique ni violencia Ni guerra, ni que el oro Ni que la sangre, ni que nada de eso El color guayaba hace alusión A la mata de guayaba Pues por su color El rica blanco es el sagú El rombo blanco hace alusión A la harina de sagú Tenemos el color azul Que es la riqueza hídrica de guayabetal El gentilicio nuestro es guayabetalunos 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 y guayabetalunas Guayabetalunos y guayabetalunas Nuestros abuelos alimentaron a mis padres con eso. Decidimos que se llamara Tunqueña. Sacaron como el tonto de Zamparedes de ahí porque era para el mejoramiento de la vida. Gracias por ver el video.